Hola amigos, acá estamos cazando unos doraditos, unos rayaditos o pardos como se dice andaban acá arriba de la jaula recién que agarran uno y ahora el otro no se donde esta están ahí todos los pájaros colgados pero no se ni a donde mierda esta bolude ahí para acá pero no lo vi porque fui a buscar el celular no se ni a donde esta me voy a sentar acá en la pared no se ve nada ahí esta voy a operarlos, son muy mansos por eso me siento acá pero no se donde quedo acá tan negro un chataragra otra con un chupetito por ahora que no esta, no lo veo vamos a mostrar mis pájaros van acá recién vamos a arrancar a mostrar los pájaros acá esta de corbatitas, tengo mucho menos porque vendí alguno esta de corbata cardenal con el tramperito que es el que agarramos al otro se va a regalar mi primo cardenal la calandria este vestido naranjero naranjero o siete color el pichón de cardenal 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 este lo que hace la chira la chira tanto arisco por la cámara hay otro otro y de color naranjero en el dorado rayado este canta mixto otro rayado Un amarillito Un amarillito Un amarillito Un amarillito Un amarillito Otro amarillito Estos son los encasados Los otros que tenía Los chavalitos Y todo un visto Ahí, mixtito Y el último de acá Otro amarillito que nos casamos Un poco más Bueno Esos son mis padres Chau